Los humanos somos graciosos en el sentido de que tendemos a aprender experimentando primero lo que no queremos antes de no quererlo. En lugar de decir esto es lo que elijo y poner nuestra energía en esa dirección, no tiene por qué ser así. Tuvimos que tener dos guerras mundiales antes de decir no más guerra, tuvimos que tener un holocausto, ahora decimos no más holocausto. Hemos tenido que sufrir estas atrocidades antes de decir no más. En lugar de elegir vivir honrando la vida y las creencias en un sentido universal, hay un despertar de la conciencia humana que nunca hemos visto antes y ¿a dónde conduce eso? Creo que a medida que abrazamos el hecho de que somos una familia global, puede que no siempre nos gustemos, pero creo que nos amamos de verdad y he visto pruebas de ello. Puede que no nos gusten los hábitos de unos y otros cada día, pero cuando se trata de la vida o la muerte nos jugaremos la vida unos por otros. Y eso es algo único en una especie. Creo que la conciencia definitivamente hubo una evolución en la conciencia y esa evolución se está desarrollando, no está siendo compartida en los medios de comunicación, no lo verás en la CNN o en la BBC, pero está ahí. ¿Quieres motivación? Mira el Top 10 con Believe Nation. Hola, soy Evan Carmichael y hago estos videos porque probablemente seas la persona más ambiciosa de tu círculo, pero sabes que eres capaz de más y ese empujón lo consigues rodeándote de los mejores. Hoy vamos a aprender de uno de los mejores, Greg Braden, y mi opinión sobre sus 10 reglas del éxito. Disfruten. Regla número 2. Reprograma tus creencias. ¿Cómo empezamos a reprogramar nuestras creencias? Bueno, es una buena pregunta y sabes que las técnicas van más allá de lo que puedo ofrecer en 5 o 6 minutos. Comienza con una toma de conciencia, permitiéndonos tener una toma de conciencia y, para mí, comienza con una promesa. Comienza con la promesa a nosotros mismos de ser sinceros, honestos y veraces sobre quiénes somos. Nuestra relación con nuestro propio cuerpo. Nuestra relación con otras personas. Nuestra relación con el cosmos, con Dios o con un poder superior, con la tierra. Nuestra relación con el pasado y con el futuro. Todo tiene que ver con relaciones. Comienza con la promesa de que no nos mentiremos a nosotros mismos sobre quiénes somos. Y cuando nos enfrentamos a las verdades inmutables que la nueva ciencia está revelando, no tenemos elección. De hecho, tenemos dos opciones. O bien descartamos y decimos que no vamos a aceptar lo que la ciencia nos ha dicho. O, cuando abrazamos esas verdades profundas, entonces tenemos que renunciar a las creencias que han apoyado la falsa narrativa del pasado. Y esa es una elección que todos tenemos que hacer. Y voy a ser muy honesto de nuevo. Lo que te estoy diciendo va en contra de lo que me enseñaron en mi educación formal a través de la universidad, a través de mi trabajo como científico corporativo en la industria de defensa y la industria de la energía y el sistema de la información. Cisco Systems fue mi último puesto corporativo. Y todo lo que te estoy diciendo va en contra de lo que me enseñaron en esos sistemas. Sin embargo, está respaldado por los nuevos descubrimientos. Y cuando los nuevos descubrimientos nos dicen que ya no apoyan la vieja historia, es hora de una nueva historia. Y estamos viviendo ese momento ahora mismo. Lo que también sé es que se necesita mucho trabajo para adoptar una nueva historia. No es fácil cambiar un sistema de creencias para nadie. Cuando yo era, creo que muchos de tus oyentes probablemente saben un poco acerca de mí, acerca de que soy un producto de una familia muy disfuncional, una familia alcohólica y abusiva, sobreviviente de un trauma infantil. Mi padre, el maltratador, dejó mi familia cuando yo tenía 10. Y cuando se fue, mi madre me dio un libro. Me dijo, me dijo, no estoy preparada para ayudarte a superar lo que vas a pasar porque yo también estoy sufriendo. Pero ella dijo, creo que este libro puede ayudarte. Y fue escrito en 1929. Era un libro de un hombre que era sufi. Y su nombre era Khalil Gibran. Y el título del libro, el título del libro es El Profeta. Mi favorito. Cada capítulo es muy breve. Es muy breve. Pero nos invita a una profunda contemplación de algún aspecto de nuestras vidas. Cuando tenía 10 años, leí un capítulo sobre el trabajo. Porque tenía que mentir sobre mi edad de ir a trabajar. Éramos muy pobres. Tuve que ir a trabajar a una fábrica de cobre. Es donde acabé. Porque necesitábamos el dinero. Y lo que Khalil Gibran nos dijo sobre el trabajo ha sido la piedra angular de mi vida. Desde ese momento hasta ahora. Está en mi pared. Está en una placa delante de mi computadora. Sí, ahí está. Y se aplica al trabajo que se necesita para cambiar nuestro sistema de creencias. Por eso lo menciono ahora. Lo que dijo Khalil Gibran es que el trabajo es el amor hecho visible. Como lo oyen, ¿nos amamos lo suficiente? ¿Ponemos la energía para dedicarnos a ser honestos, veraces y objetivos con nosotros mismos para poder convertirnos en la mejor versión de nosotros mismos? En última instancia, se reduce a algo tan simple y puede ser tan complejo como elijamos hacerlo. Pero como científico, tengo que decirte que la vida es simple y la naturaleza es simple hasta que la hacemos compleja con símbolos, palabras y matemáticas. Todo se reduce al amor. ¿Nos amamos lo suficiente como para poner la energía en ser honestos con nosotros acerca de quiénes somos? Y una vez que lo hacemos, esto es muy interesante. Estuve con un grupo de hombres. Era un taller solo para hombres, una enorme energía masculina. Y algunos de ellos me dijeron, haré esto solo una vez. No lo volveré a hacer nunca y no se lo digas a nadie. No es ni siquiera para considerarlo. Y yo dije, eso es precioso. Esta es la... no los engañé. Fui honesto y dije, esta es la razón. Es porque una vez que das el primer paso y te abres a esa verdad, no puedes volver atrás. Es imposible dejar de ver lo que has visto. Es imposible desconocer lo que ha sido revelado. Puedes descartarlo, pero nunca lo desconocerás. Y si quieres vivir en auténtica honestidad y veracidad, entonces debes aceptar lo que has descubierto sobre ti mismo. Y a partir de ahí, todo continúa. ¿No es hermoso? Regla número tres, usa el poder de la oración. Muy bien, cuando decides orar, ¿qué está pasando dentro de tu cuerpo? Cuando pensamos en las oraciones tibetanas, pensamos en los cantos, en los mudras, en los mantras, en las campanas, en los toros, en las campanadas y el incienso. Pensamos en todo eso. Y por eso dije que cuando vemos a alguien orando, me interesa saber qué ocurre en el interior. Y el hombre, a través del traductor, me dijo, usted no tiene la certeza de que estamos orando. Porque una oración no se puede ver. Lo que ve son las cosas que hacemos para crear el sentimiento dentro de nuestros cuerpos. El sentimiento es la oración. Es la plegaria. Esto es el paralelo a lo que la ciencia nos dice. Tenemos ceremonias y rituales que son significativos, pero esto es lo importante. Lo que el Abod me dijo es que las palabras no son la oración. Pero en el mundo moderno, en Occidente, se nos ha enseñado que si decimos las palabras adecuadas, en el momento adecuado, se supone que algo ocurrirá. Y cuando no ocurre, perdemos la confianza y perdemos la fe. Pero las palabras no son las palabras. Es el sentimiento, la experiencia humana misma, que ha sido descartada por el patriarcado, por el patriarcado dominado por los hombres a través de los tiempos. El poder de la emoción humana es realmente donde nuestros más altos niveles de maestría y nuestros más profundos niveles de poder, las mujeres típicamente están más sintonizadas. No siempre, pero normalmente están más en sintonía con sus emociones debido a su relación con los niños y el parto, su relación con la naturaleza y los hombres como guerreros. Se creía que un hombre no podía ser un guerrero eficaz si empatizaba con su enemigo. Así que sus emociones... Sabes, caminar una milla en los zapatos de tu enemigo no funciona en el campo de batalla. Así que yo personalmente he descubierto que eso no es cierto. Soy un guerrero. He estudiado artes marciales toda mi vida y he estudiado las emociones humanas toda mi vida. Soy un hombre doblemente canceriano. Los cancerianos se basan en el poder de la emoción y creo que la emoción es nuestra mejor herramienta para ayudarnos a navegar con un tipo diferente de guerra. No tiene por qué ser un combate cuerpo a cuerpo. Y en el judo emocional y el kung fu emocional, a través del poder de nuestras emociones, a menudo podemos desarmar una situación potencialmente violenta a través de la comprensión de nuestras emociones y esa es una poderosa forma de guerra. Sin que nadie resulte herido. Es interesante tu pregunta sobre el alma. El alma es... ¿Es sintonizar? ¿Es como sintonizar? Bueno, el alma puede ser influenciada. Lo que nos dicen los textos es que existe una relación muy interesante entre el alma y el cuerpo. Cohabitan y el cuerpo es un vehículo. Están unidos en algunos aspectos, pero el alma no está influida por esas emociones en la medida en lo que lo está el cuerpo. Así que se trata más bien de alinear el vehículo, el cuerpo, para liberar el alma a sus niveles de expresión más profundos y verdaderos. Regla número 4. Nunca te limites a ti mismo. La ciencia es una forma de conocimiento y es una forma relativamente reciente de conocer lo que llamamos el método científico. Apareció hace unos 300 años, en la época de Isaac Newton, cuando formuló las leyes de la física. Es cuando decimos que comenzó el método científico. Ahora, otras personas argumentan y dicen que hubo enfoques científicos que se hicieron en la época de los griegos y los romanos. Y es cierto, pero se formalizó y se le dio estructura al método científico. La ciencia está diseñada para actualizarse constantemente. No es una historia estática. Y aquí creo es donde se ha cometido el error, porque vivimos en un mundo ahora mismo. Hay una batalla librándose, múltiples batallas, una batalla por nuestros pensamientos. Y eso se puede ver en los medios de comunicación donde todo el mundo no es solo en América o solo en Australia o Europa o África o China. Hay una batalla por nuestros pensamientos, lo sabemos. Hay una batalla por nuestra historia. La forma en que nos han enseñado a pensar sobre nosotros, y nunca ha habido tanto en juego, porque la forma en que pensamos sobre nosotros determina las políticas que adoptamos, las leyes que aceptamos vivir y acatar. Todas ellas se basan en nuestra historia. Así que de pronto, la batalla por nuestra historia está en primer plano. Es decir, ¿qué podría ser más importante que eso? Cuando hablamos de esa batalla, la lucha es por lo que somos en la forma en que pensamos sobre nosotros. El mundo académico está tratando de aferrarse a lo que se llama el modelo estándar. Hay un modelo estándar para la creación del universo y la creación de los humanos. Lo llamamos el Big Bang y lo llamamos evolución. La ciencia ya no apoya esa historia. Y aquí es donde la ciencia está atascada ahora mismo. Así que le pedimos a la ciencia que nos diga quiénes somos. La ciencia está haciendo un buen trabajo. Y hay científicos a los que no les gustan las respuestas. Así que hay un intento de seleccionar las respuestas. Y parte de eso es que la ciencia ha sido secuestrada por las corporaciones. Ellos seleccionarán la información que apoye su agenda y dejarán de lado el resto. La ciencia ha sido secuestrada por las empresas y la política. Lo mismo ocurre con la agenda del cambio climático y la conversación sobre el cambio climático. Con la religión, la ciencia ha sido secuestrada por la religión. La ciencia ha sido secuestrada por el mundo académico. Y hay universidades. Yo ahora mismo tengo colegas que han dado clases a sus profesores en grandes universidades de Europa y América. Llevan enseñando entre 40 y 50 años, todo ese tiempo. Y les pregunté, ¿por qué no pueden compartir con sus estudiantes los nuevos descubrimientos? Los nuevos descubrimientos del ADN que echan por tierra la historia de la evolución tal y como la conocemos. Y lo que me dijeron fue, Greg, en primer lugar, dijeron, si yo enseñara los nuevos descubrimientos, invalidaría mis 40 o 50 años de carrera como profesor. Y yo les dije que no, no lo haría. En realidad, mostrarías a tus alumnos lo relevante que es la ciencia porque la ciencia está hecha para actualizarse constantemente. Con nuevos descubrimientos no es algo estático. No puedes enseñar a tus alumnos la historia que aprendiste en los años 50. Porque los nuevos descubrimientos, la tecnología nos ha dado la capacidad de mirar en el ADN de una manera diferente a los 50 y 60. Mirar el cosmos con telescopios. No podíamos hacer eso en los 50 y 60. Así que la ciencia, en gran parte, es muy común ahora mismo. La ciencia ha sido secuestrada por corporaciones política, religión y el mundo académico. Así que hay una batalla en marcha ahora mismo por nuestra historia, por nuestros pensamientos, por nuestras creencias, por nuestra historia. En realidad, va más allá. Y no sé hasta qué punto podemos profundizar. Hay una batalla por nuestra propia humanidad que se está librando y la mayoría de la gente no lo sabe. Hay un pensamiento y una agenda que se está perpetrando que dice que los humanos somos frágiles, débiles, impotentes, temporales y que necesitamos algo fuera de nuestros cuerpos, chips de computadoras para reemplazar nuestras neuronas químicos, en nuestra sangre, cables bajo nuestra piel y para perpetuar nuestra especie. Pero lo que no dicen es que toda esta tecnología externa imita lo que ya hacemos en las células de nuestro cuerpo, excepto que nuestros cuerpos lo hacen mejor. Toda la interconexión se basa en redes neuronales que ya hacemos y que hacemos mucho mejor. En aras del tiempo, seré rápido. Solo voy a decirlo. El ser humano medio tiene unas 50,000 millones de células. Cada una de esas células tiene 0,07 voltios de potencial eléctrico por cada célula. Pequeño potencial. Pero si multiplicamos por 50,000 millones esos 0,07, tenemos 3,5 mil millones de voltios de potencial eléctrico. Eso es mucho. Cada célula del cuerpo funciona como una resistencia, como un transistor, como un condensador. Cada célula del cuerpo emite fotones de luz, recibe fotones de luz. Eso es información. Cada célula del cuerpo, en la parte externa de las células, tenemos receptores que son como antenas que reciben información. Los genes de nuestro ADN captan ciertas longitudes de onda de la luz. Son antenas que reciben información. Y nosotros autoregulamos toda esta tecnología a través de nuestros pensamientos, emociones, creencias, respiración y concentración. Y ese es el núcleo de nuestras tradiciones espirituales más antiguas y apreciadas. Esto es lo que estamos aceptando ahora. Porque hay un movimiento llamado movimiento transhumano que nos dice que nuestros cuerpos deben ser sustituidos por máquinas. Este es el problema. Y luego me detendré. El problema con eso es que una vez que empezamos a reemplazar nuestra tecnología blanda, nuestras neuronas naturales y nuestras membranas que permiten el potencial celular de iones a través de las células o nuestra estructura cristalina de nuestros huesos, una vez que empezamos a reemplazar eso en una generación, es la analogía de usarlo o perderlo. Muy pronto la siguiente generación pierde acceso a esas neuronas, pierde acceso a esas capacidades. Y el punto y el objetivo del trabajo que estoy haciendo ahora es que no estoy diciendo que sea bueno o malo. La cuestión es cuántos de nosotros mismos queremos ceder a la tecnología y cómo podemos responder a eso hasta que sepamos quiénes somos. Y esa es la cuestión. Apenas estamos empezando a comprender lo que significa ser humano y todo el alcance de nuestros extraordinarios potenciales para autorregular nuestra biología. COVID-19 ha puesto esto en primer plano con nuestra respuesta inmune. Esa es otra conversación, pero estoy diciendo que es nuestro potencial justo ahora. Entonces, todo esto entra en juego cuando empezamos a hablar de la batalla por nuestra historia y el papel de la ciencia. Tenemos que mantener la honestidad de la ciencia si queremos que nos sirva. Y creo que eso tiene una importancia monumental en estos momentos. Y para asegurarme de que realmente actúas después de ver este video, he diseñado una hoja de trabajo gratuita solo para este video, la cual resaltará todas las lecciones aprendidas en este video, así como nuestras tres lecciones y citas favoritas que te inspirarán para hacer algo. También te dará espacio para escribir cuáles son tus principales conclusiones y tu plan de acción específico para asegurarte de que obtienes resultados. Si quieres la hoja de trabajo específica para este video totalmente gratis, hay un enlace en la descripción. Haz clic en él y empieza a impulsar tu vida y tu negocio. Nos vemos allí. Regla número 5. Reconocer las emociones. A los hombres de la cultura occidental, se les ha enseñado a negar sus emociones, a reprimirlas, a simplemente no reconocerlas. Yo crecí en una comunidad muy conservadora del medio oeste de los Estados Unidos, en el norte de Missouri. Muchos saben que vengo de una familia alcohólica disfuncional. Soy un superviviente de un trauma infantil basado en eso. Y en toda mi vida como hombres, se nos enseñó que el trauma estaba en nuestra mente. Es solo la forma de pensar sobre las cosas y descontar el dolor y las emociones. Mi padre dejó a mi familia cuando yo tenía 10. Y eso hundió a nuestra familia en una traumática experiencia de pura supervivencia. Viviendas de bajos ingresos, viviendas subvencionadas. Yo dejando la escuela para trabajar en una fábrica por las tardes porque necesitábamos el dinero. Y fue bueno, aprendí mucho de eso, pero en todas esas experiencias siempre me enseñaron y la gente solo me decía aguántalo. Ese era el término, aguántalo. Eres un hombre y lidia con eso. Y yo lo hice lo mejor que pude, pero ahora como adulto me doy cuenta de que es la misma emoción que resulta de nuestras traiciones, de nuestras heridas, de nuestros miedos, lo que puede ser la fuente de nuestra mayor fuerza o la fuente de lo que nos destruye. Y Jesús dijo esto en la biblioteca de Nahamadi. Él dijo que si sacas lo que hay dentro de ti, esto te salvará. Si niegas lo que hay dentro de ti, te destruirá. Y esto es lo que estamos descubriendo ahora sobre las emociones. Ahora sabemos que esta es la verdad de las emociones que son resueltas y reconciliadas de manera que a los neuropéptidos se les permite moverse libremente o no resueltas que se almacenan en los tejidos y órganos que asociamos con nuestro trauma. Hasta que no los resolvamos o si están almacenados el tiempo suficiente sin resolver, aparecerán como inflamación, como una disfunción para llamar nuestra atención sobre el órgano para que podamos resolverlos. Y cuando hablamos de la resolución química de las emociones, Candance Perth, la doctora formada en Harvard, que escribió el libro Moleculas de la Emoción en un trabajo súper brillante, ella definió lo que significa sanar. Y desde una perspectiva de estos neuropéptidos que resultan de traumas no resueltos, es simplemente permitirles fluir libremente en el cuerpo y metabolizarse, fuera del cuerpo. Cuando se metabolizan, salen a través del aliento, la orina, la transpiración, de la forma en que normalmente excretamos del cuerpo. Así que todo lo que intentamos hacer es liberar estas sustancias químicas. Y hay varias formas de hacerlo, oxigenando el cuerpo a través de la respiración mediante técnicas de respiración y redefiniendo, dando un significado diferente a las cosas que nos hirieron en el pasado. Aquí es donde entra en juego el corazón. Regla número 6. Descubre tu potencial. La respuesta a la pregunta, ¿cómo despertamos este potencial? Primero tenemos que descubrir cuál es este potencial y aquí es donde me ha llevado la mayor parte del viaje de mi vida. Soy científico, tengo un título en ciencias de la tierra, una fuerte formación en ciencias de la vida. Y lo que descubrí muy pronto es que si le pides a alguien que trace la línea, ¿dónde empieza la ciencia y dónde la espiritualidad en la vida cotidiana? En el momento en que trazas esa línea, acabas de caer en la antigua trampa que nos mantiene atrapados en el pensar y el vivir que nos ha impedido abrazar las verdades más profundas de nuestra existencia y de nuestro potencial. Porque lo que llegué a comprender fue como científico el principio de mi vida cuando estaba en la escuela en los años 50, 60, principios de los 70. Y lo que encontré fue que todo lo que estaba aprendiendo estaba colocado en estas cajas. Había una cajita que se llamaba geología, otra que se llamaba química, otra que se llamaba física, matemáticas y cosmología. La naturaleza no conoce esas cajas y nuestras vidas tampoco. Por eso, a veces el mundo académico parece fallarnos cuando intentamos resolver los problemas de la vida cotidiana. Porque nos han enseñado que estamos separados del mundo que nos rodea, que estamos separados de nosotros mismos. Y este es uno de esos lugares realmente hermosos en los que la ciencia, la espiritualidad, la política social y la vida cotidiana se unen de un modo hermoso. Porque lo cierto es que nuestros antepasados comprendieron nuestra relación con nosotros mismos y con el mundo que nos rodea a un nivel muy profundo. Puede que no fueran científicos tal como los describimos hoy, pero sin duda comprendieron que nosotros no somos lo que nos dicen, somos mucho más de lo que jamás hemos imaginado. Y eso me llevó a viajar a algunos de los lugares más aislados, remotos, prístinos, hermosos, místicos y mágicos que quedan en la tierra, desde las tierras altas del centro de China y el Tíbet y los monjes y las monjas y los abades y los monasterios, y Nepal y la India ciertamente y Yucatán y los chamanes y los curanderos y el final de las montañas de los Andes y el altiplano en Bolivia y todo el desierto del suroeste. Y las tradiciones aborígenes de la gran tierra de Australia y más. Y los límites son diferentes como lo son las tradiciones. Hay una verdadera línea que las conecta a todas. Y todas nos dicen que nosotros llegamos a esta tierra intactos, con un potencial extraordinario, donde la ciencia nos ha pedido que creamos que nos desarrollamos lenta y gradualmente durante un largo periodo de tiempo. Esta es una forma de pensar muy, muy diferente en la nueva ciencia. Aquí es donde la ciencia es tan genial. Ahora tenemos la capacidad de hacer lo que antes era ciencia ficción. Podemos extraer el ADN de los restos fosilizados de antiguas formas de vida. Suena a Parque Jurásico. Sí, y luego incluso resucitarla sería genial. Sí, bueno, esto es, sí, Parque Jurásico y es ciencia ficción cuando se escribió. Y que yo sepa, no estamos resucitando estas formas de vida. Se movió un poco. Pero ahora tenemos la capacidad de, en realidad, podemos extraer el ADN de la médula ósea de los seres que nos enseñaron que eran nuestros antepasados de los que descendemos. Y lo que hemos descubierto es que no evolucionamos lentamente, gradualmente, durante un largo periodo de tiempo al Neandertal. No descendemos del Neandertal. Que surgimos, aparecimos en la Tierra hace 200,000 años. Los científicos están de acuerdo. No hay problema con la fecha. La cuestión es, ¿de dónde venimos? ¿Cómo llegamos aquí? ¿Y por qué no hemos cambiado en 200,000 años? Esta no es la idea de Darwin sobre la evolución. Así que lo que el ADN nos dice es que tenemos la capacidad craneal, tenemos las redes neuronales, tenemos la estructura física con la que llegamos, con todas las capacidades extraordinarias ya intactas. Estábamos equipados con capacidades de años luz más allá de lo que necesitábamos en el mundo para sobrevivir hace 200,000 años. Y ocurrió de pronto, no ocurrió de forma gradual durante un largo periodo de tiempo. Regla número 7, aprende a conectar de verdad. Hemos pasado a la transmisión en línea y a los modelos digitales. Creo que lo que estamos empezando a comprender es que somos más que los fotones en la pantalla de un ordenador. Yo veo tus fotones, tú ves los míos. Pero es obvio que sentimos una conexión y que esa conexión es algo más que solo los más y los menos de la pantalla. Creo que este bloqueo nos está enseñando que estamos conectados y que podemos sentir el profundo amor de esa conexión, incluso cuando ya no podamos encontrarnos físicamente. Y yo soy, soy optimista, creo que nos encontraremos, también soy realista y siendo realistas estamos atravesando un cambio enorme, crucial y monumental en nuestra forma de pensar y de vivir. Y cuando salgamos de ese cambio creo que apreciaremos nuestra conexión a un nivel aún más profundo. Regla número 8, dejar ir el pasado. Cuando hablamos de las heridas de la vida, una de las cosas que aprendí muy pronto es que mi herida estaba directamente relacionada con mi percepción de la herida. Lo que reconocí es que la persona a la que culpaba del daño hacía lo que creía que tenía que hacer en su vida. Y la única forma de que me doliera era comparar lo que ocurrió en ese momento con otro momento y pensar en eso. Porque cuando el momento es todo lo que hay y no hay pasado con el que lo estés comparando, el momento se siente muy diferente. Lo que descubrí fue que mis emociones estaban muy, muy ligadas a las expectativas y a mi apego al pasado. Tanto si ese pasado era de hace una hora como si era de hace un año. Sabiendo esto, yo empecé a experimentar conmigo mismo y a preguntarme, ¿y si ahora es todo lo que hay? ¿Cómo me sentiría si mi pareja rompiera conmigo o si mi amigo me traicionara? ¿Cómo me sentiría al respecto? No cambia lo que pasa, porque no siempre podemos cambiar lo que pasa. Definitivamente podemos cambiar la forma en que respondemos a lo que ocurre. Y si piensas en tu vida, cuando te rompen el corazón y cuando te sientes traicionado, normalmente es porque estamos haciendo una comparación entre el momento y algo del pasado. Y la pregunta es, ¿qué utilizamos como marco de referencia? ¿Qué utilizamos como punto de referencia? Lo mismo ocurre con la autoestima, cuando la gente dice, me gustaría estar en mejor forma, o me gustaría ser mejor artista, o me gustaría ser mejor músico. Y entiendo la intención y creo que es bueno querer mejorar. Pero solo podemos ser mejores. Esto es realmente sutil, es muy, muy poderoso. Solo podemos pensar que necesitamos ser mejores cuando comparamos lo que somos ahora con otra cosa. Si no hacemos esa comparación, solo somos lo que somos en ese momento. Y si realmente lo hemos hecho, y yo hablo con los espectadores, si realmente han hecho lo que creen que es su mejor esfuerzo en el momento, entonces no puede haber nada mejor. Hace poco me preguntaron sobre mis fracasos en la vida. Greg, ¿cuáles son tus mayores fracasos en la vida? Y mi respuesta no fue la que el entrevistador esperaba. Porque desde mi punto de vista, creo sinceramente que no tengo fracasos en mi vida. Hay muchas veces en las que el resultado no ha sido el que yo pensaba que iba a ser. Pero lo que he elegido hacer es que cuando sigo adelante con cualquier cosa en la vida, si digo sí a una invitación, si digo sí a un compromiso y estoy al 100% y hago todo lo que podría hacer dadas las circunstancias en ese momento, no podría hacer nada más. Eso es todo lo que podría hacer. Y es imposible que fracase. Ahora, el resultado, puedo tener expectativas de un resultado que cambie, pero nunca he pensado que eso sea un fracaso. Y sé que es sutil, es una forma de pensar muy diferente. Pero también me ha liberado de la polaridad del paradigma éxito-fracaso y me ha permitido avanzar con nuevas elecciones en mi vida. Y continúo, soy un estudiante. Soy un estudiante de comprenderme a mí mismo. Mi relación con el mundo, ahora continúo haciendo estas cosas. Regla número 9. Estudia el universo. Uno de los sellos distintivos de una familia alcohólica disfuncional es la tremenda crítica y la falta de conexión espiritual con cualquier cosa. Así que no fui criado y ninguna fe en particular. Mis exploraciones, cuando empecé a estudiar, bueno, de niño estudiaba civilizaciones antiguas, tecnologías antiguas y libros, y en el momento que tuve el dinero para ir a algunos de estos lugares, empecé no sólo a experimentar los legados arqueológicos, sino las tradiciones espirituales de la gente. Tanto si estaba con los beduinos en Egipto, que fue mi primer viaje, como si estaba en las montañas de los Andes del sur de Perú, y con los chamanes, los curanderos y los místicos, y en Yucatán, en México, y los chamanes y los curanderos, y luego los monjes y monjas de los abades y Nepal y la India, y todo a través del desierto del suroeste americano, y luego en Australia, a las tradiciones aborígenes, y luego en África. Lo que encontré fue que nuestra familia global tiene memorias y tenemos historias que nos ayudan a abrazar lo que experimentamos en nuestras vidas, ojalá de una manera saludable. Y por muy diferentes que sean entre sí, hay puntos en común. Y ese hilo conductor es que somos el producto de un acto intencionado, y no el resultado de mutaciones y procesos aleatorios. Ahora, como científico, me enseñaron que somos el producto que vivimos en un universo inerte y muerto, el producto del Big Bang, que somos el producto de la biología de la suerte, y que la competición, el conflicto y la lucha es lo que nos ha dado el poder de prevalecer sobre otras formas de vida. Esa es mi enseñanza como geólogo. Lo que tengo que decir es que la sabiduría indígena iba en contra de eso, y eso me condujo a la ciencia. Y tengo que decirte sinceramente que la mejor ciencia del mundo moderno ha anulado lo que me enseñaron cuando estaba en la escuela. La mejor ciencia del mundo moderno nos dice que no somos el producto de la evolución como nos han hecho creer. Así que, quiero ser muy claro con nuestros espectadores. Soy geólogo. Creo en la evolución. Es un hecho. Lo he visto en el registro fósil de muchas formas de vida, plantas, animales, insectos. Esta teoría se rompe cuando se trata de humanos. Y la nueva ciencia del ADN es lo que realmente está causando revuelo en la comunidad científica porque cuando comparamos nuestro ADN hoy, tenemos la capacidad de extraer el ADN de los restos fosilizados de seres de los que solíamos pensar que descendíamos. Y cuando hacemos eso y comparamos nuestro ADN con el de ellos, descubrimos que no descendemos de esos seres que aparecieron en la Tierra hace 200,000 años. Los científicos están de acuerdo con la fecha de los que se llaman humanos anatómicamente modernos y no hemos cambiado. No hemos cambiado en 200,000 años. Físicamente tenemos el mismo sistema nervioso, tenemos la misma proporción corporal, la misma capacidad craneal. Creo que hemos evolucionado conscientemente. Creo que la conciencia ha evolucionado, pero lo que dice y cuando realmente te adentras en la ciencia profunda del universo mismo y nuestra relación con el universo, las probabilidades de que seamos el producto de un proceso aleatorio son solo infinitesimales, dijo Sir Fred Hoyle, el astrofísico británico. Las probabilidades de que nuestro ADN se forme a partir de procesos aleatorios equivalen a las de un tornado que atravesará un depósito de chatarra y dejará a su paso un Boeing 747 ensamblado y sabemos que eso no ocurrirá. Entonces, ¿qué ha hecho la nueva ciencia? En resumen, la nueva ciencia nos dice que vivimos en un universo vivo y consciente, no está muerto e inerte. Donde esperaríamos ver vida en muchas formas, de muchas maneras, donde todo está conectado y del que nosotros como seres físicos somos el producto. Y tengo que decir que se trata de un científico. Somos el producto de alguna forma de intervención que ha ocurrido en el pasado para llevarnos al punto en que estamos hoy. Y la número 10, la última antes de algunos videos muy especiales, es sé optimista. La visión que tenemos de nosotros, la visión que ves potencialmente, lo que está surgiendo en esta encrucijada. ¿Qué significa para ti cuando oyes evolución inspirada? ¿Qué es la evolución inspirada? Bueno, voy a ser muy honesto. Soy optimista y también realista. Y soy optimista sobre nuestro mundo y nuestro futuro a largo plazo. Siendo realistas, vamos a pasar por algunas turbulencias para llegar a eso, a ese mundo. Porque voy a invitar a nuestros oyentes a que consideren esto. Voy a hablarles directamente. ¿Saben que se necesita ser poderoso para vivir en el mundo en el que estamos viviendo ahora? ¿Dónde estamos viviendo y experimentando el colapso de todo aquello en lo que se nos ha enseñado a confiar y depender que fue construido sobre arenas movedizas en el pasado? Para dejar que ese mundo se vaya sin tener ya la certeza de lo que viene después. ¿Sabes lo poderoso que es ese ser? Y ahí es precisamente donde estamos ahora. Y todo lo que tenemos somos nosotros mismos. Y en última instancia, eso es lo que necesitamos. Porque cuando reconocemos el poder y el dominio que está disponible dentro de nosotros, que ha estado con nosotros desde el momento en que aparecimos en la Tierra hace 200,000 años, lo que dice es que estamos evolucionando. Y yo creo que estamos evolucionando en conciencia. Puede que nuestro cuerpo no haya cambiado. Pero definitivamente estamos evolucionando en conciencia. Y eso significa que soy músico, además de científico. Así que voy a usar mi poesía musical aquí. Significa que somos los artistas, además del arte. Somos los artistas diseñando lo que vamos a vivir es el arte de nuestra sociedad, de nuestras comunidades que están evolucionando ahora mismo. Eso es lo que la evolución inspirada es para mí. Cuando oigo la palabra evolución inspirada, me dice que formo parte del proceso y que soy arquitecto del proceso, en lugar de experimentarlo como algo que me sucede a mí. Fui a mi primer concierto de rock vía Jefferson Airplane, y Robert nunca había visto nada así. Vi a este grupo de gente en un escenario influir de tal manera que en ese recinto había unas 30,000 personas. Así que influyeron en la forma en que esas 30,000 personas estaban sintiendo en sus vidas. Ese grupo de personas tenía la capacidad de cambiar la emoción y el sentimiento dentro de las personas que estaban en esa sala. Y lo reconozco. Pero también reconozco que cuando el concierto terminó, cuando nos fuimos, cuando estábamos afuera, ese sentimiento empezó a decaer muy rápidamente. Y la gente necesitaba algo fuera de ellos para volver a crear ese sentimiento. En aquella época eran los discos de vinilo y las cintas de cassette. Necesitaban tener algo a lo que responder para poder tener la experiencia. Bueno, ese mismo año, también tuve la oportunidad de ver otro... Fue un evento en un estadio con unos 70,000 asientos y un orador llamado Billy Graham. Y fue una charla, una charla religiosa. Y tengo que decir honestamente que no estaba totalmente de acuerdo con todo lo que se decía. Pero lo que vi fue un estadio de 70,000 personas y estaban siendo conmovidas a un nivel profundo por las palabras de un hombre en el montículo del lanzador en este estadio al aire libre. Fue en el estadio atlético de Kansas City que se encuentra en Missouri. Pero aquí está la diferencia. Cuando nos fuimos, no necesitaban algo fuera de ellos para mantener el sentimiento. Porque sus palabras habían cambiado la forma en que se sentían sobre sí mismos y su relación con el cosmos, con Dios, entre ellos, con la tierra, con sus comunidades. Y permaneció con ellos porque cambiaron en presencia de sus palabras. Y yo, yo reconocí a ambos cuando era joven y pensé, tiene que haber una manera de combinar estas dos. La música y el sonido. Aún sigo buscándolo. Pero la ciencia, la ciencia nos da una razón para pensar diferente sobre nosotros mismos. Si se basa en información honesta, veraz, basada en hechos. Si es buena ciencia. Y a partir de ahí, empezamos a pensar en nosotros mismos de forma diferente y cambiamos en presencia de nuevas comprensiones. Todo se reduce a nuestra historia. De lo que estamos hablando es de que nuestra historia no tiene que ser técnica. Pero esta es nuestra historia. Nuestras vidas se basan literalmente en nuestra historia. Resolvemos nuestros problemas. Elegimos nuestras relaciones. Sanamos nuestros cuerpos. Elegimos nuestra política. Construimos nuestra sociedad, basándonos en la forma en que nos enseñan. A pesar de nosotros y lo que está sucediendo. Y creo que todos sabemos que nuestra historia está cambiando. Y que hay una batalla, Rob. Hay una batalla por nuestra historia. Una batalla por nuestros pensamientos. Por nuestras creencias. Hay una batalla por nuestra propia humanidad que se está desarrollando y está ocurriendo justo delante de nosotros. Mucha gente no lo reconoce porque está compartido, pero está ocurriendo ahora mismo en la corriente principal del escenario mundial. Así que vuelvo a esas experiencias como científico de hoy a través de los ojos de lo que ahora sé. Y sé que el acto más fundamental, el acto más radical de empoderamiento que cualquiera puede adoptar es honrar la verdad profunda de nuestra historia. No necesariamente la historia que nos han obligado a aceptar o creer. No la historia que tal vez proviene de nuestra familia o de nuestra religión o de nuestra educación o del mundo académico o de nuestras afiliaciones políticas. sino la verdadera historia de nuestra relación con nosotros mismos, con el mundo que nos rodea unos con otros, con el pasado, con el futuro, con el cosmos. Y si creemos en un poder superior y en la presencia de esa historia, cambiamos. Y eso da un nuevo significado a lo que se desarrolla en nuestras vidas. Es una celebración que nos hace pasar del miedo a la libertad del autodominio y la ciencia nos está diciendo literalmente la autorregulación de nuestra propia biología. ¿Qué podría ser más poderoso que ser capaz de autorregular, regular más o menos los genes? Para mejorar tu respuesta inmune a demanda, para despertar enzimas de longevidad a demanda, para crear resiliencia a un mundo cambiante a demanda, estados profundos de intuición y mucho más. ¿Qué podría ser más poderoso que despertara esa posibilidad ahora en presencia de un mundo que está cambiando más rápido de lo que podemos documentar en nuestros libros de texto? Es una respuesta larga a una pregunta corta. Para mí la ciencia lo reconocí a una edad temprana. Fue un lenguaje que me ayudó personalmente a comprender mi relación con el mundo que me atraía y me reconfortó en momentos muy extremos. Y creo que eso es cierto para nosotros. Cuando el mundo empieza a cambiar, hay miedo. Y en ese miedo, la gente, las comunidades, las sociedades, los gobiernos, las naciones intentarán aferrarse a una imagen y a una idea del mundo familiar del pasado. No podemos volver a ese mundo porque no existe. Ese mundo no está. Y de ahí viene el sufrimiento porque intentamos aplicar el modo en que nos han enseñado a tratar con el pasado. Estamos intentando aplicar eso en el nuevo mundo, pero el nuevo mundo no funciona como el del pasado. Así que necesitamos nuevas formas de pensar, nuevas formas de vivir, y todo se reduce a algo muy sencillo. Dos cosas. La más sencilla tiene que ver con el amor. Lo esencial, nos amamos lo suficiente como para vivir nuestras vidas de forma que le demos a nuestros cuerpos lo que necesitan hacer, lo que saben hacer muy bien. Nos queremos lo suficiente como para vivir y pensar de un modo que permita que surja la mejor versión de nosotros mismos y las mejores versiones de nuestras familias y comunidades. Y la ciencia nos dice cómo hacerlo. La ciencia nos dice lo que tenemos que hacer para autorregular nuestro sistema inmunitario, y eso ya lo sabemos, dieta, ejercicio, nutrición. Pero hay nuevos, nuevos descubrimientos en términos de dieta, nuevos descubrimientos en términos de ejercicio y nutrición. Quiero decir, por ejemplo, cuando yo estaba en mis 30, 40 y 50, en esos días me enseñaron que el ejercicio de estado estable era la clave. Así que sales y corres una media maratón o corres en la cinta durante una hora o lo que sea. Ahora sabemos que puede que esa no sea la forma óptima de ejercicio para mucha gente. Bueno, ahora el cuerpo humano está hecho para lo que se llama AI, entrenamiento a intervalos de alta intensidad. Nuestra biología se basa en eso ahora. Ahora, cuando optimizamos nuestra biología, es decir, en el equilibrio hormonal, se trata de testosterona en hombres y mujeres, estrógeno en hombres y mujeres, niveles de DHEA y todas esas cosas. Sabemos que acabamos de descubrir una nueva clase de células madre. Solíamos pensar que las personas perdían células madre a medida que envejecían, y ahora sabemos que puedes tener 100 años y tener acceso a las células madre. Quizás no tan fácilmente, pero que no desaparecen, es como llegas a ellas. Y la nutrición y el movimiento son claves para conseguirlo. Nos amamos lo suficiente como para darle a nuestro cuerpo lo que necesita, lo que está hecho para hacer. Y cuando empezamos a abrazar ese dominio, de repente el cambio parece mucho menos aterrador. Cuando nos convertimos en la mejor versión de nosotros mismos, tememos menos al mundo exterior, al cambio, tememos menos a los demás. Y quizás lo más importante, tememos a nuestro propio poder. Somos seres extraordinariamente poderosos, y se nos enseña a descontar y negar ese poder. Y en nuestra impotencia, esto es lo que está ocurriendo en el mundo. Hay mucho dolor en el mundo por muchas razones. Normalmente no se nos enseña a curar ese dolor. Así que lo que ocurre es que el dolor necesita expresarse, y se expresa como miedo, y se expresa como odio. El dolor no resuelto se convierte en el miedo y el odio del mundo, y estamos viendo un mundo de dolor. Empezamos a resolver el dolor que tenemos dentro por muchas razones. Todos, todos experimentamos pérdidas. Estamos de luto por la pérdida de una forma de vida. Todos hemos perdido algo. Perdimos libertades, perdimos familiares, perdimos trabajos y carreras. Si no sabes cómo curar eso, hay mucho dolor que viene con eso. Y ese dolor puede expresarse como miedo a lo desconocido, y como odio hacia aquellos que representan algo distinto de lo que nos es familiar. Así que todo esto está a nuestro alcance. Y la ciencia nos está dando las herramientas que nos permiten trascender. No solo sobrevivir, sino trascender. Pero para hacerlo, tenemos que abandonar las viejas formas de pensar, y creo que eso es lo más difícil. Sí, hemos cubierto mucho terreno, ¿verdad? Mucho, mucho. Es increíble. Muchas gracias, Greg. Lo siento, Emilio. Lo lamento, discútenme. Puedo preguntarles algo, no sé cuáles son sus edades, estoy más cerca de los 70 que de los 60, y creo que ustedes representan probablemente una generación muy diferente. Digamos que me afeité ayer. Bueno, para mí ustedes no tienen edad, son mis hermanos, no tienen edad, ni siquiera pienso en la edad cuando los veo, pero sé que probablemente estamos hablando de generaciones diferentes, así que es su programa. Pero solo voy a preguntarte, ¿cómo ve tu comunidad a la gente con la que te asocias y cómo se sienten acerca de lo que pasa en el mundo? Creo que hay una mezcla de emociones, como has dicho. Hay una convergencia de ciclos, así que está el ciclo del clima. Acerca de esa área, nuestra generación está muy avanzada, mucho, gran parte de su propósito, gran parte de su conciencia y sus energías están dirigidas en ese propósito. También está el ciclo de la tecnología. Como has dicho, es algo muy difícil. Vi una de tus entrevistas en la que hablabas del Neuralink con Elon Musk. Con esas cosas no se sabe qué podría pasar. Incluso son cosas que pueden transformar la humanidad. Hay tantas cosas que, para responder a tu pregunta, diría que es una mezcla de elementos. Sí, bueno, ahí está la clave. Esa es la clave. ¿Cómo podemos resolver los problemas si no somos honestos con nosotros acerca de los problemas? Y eso que es probablemente el mayor obstáculo, porque hay tantas agendas que compiten entre sí ahora mismo. Tantas agendas que compiten entre sí. El clima es un gran problema. He hablado sobre eso. Como geólogo, me encanta hablar sobre el clima. Sí. Porque yo estudiaba eso en los años 70 cuando estaba en las corporaciones. La idea del amor significa cosas diferentes para cada persona. Y es ahí donde la respuesta es sí. Sí, sabes, necesitamos tener eso. Y por eso digo que incluso antes de COVID esto estaba ocurriendo. Nosotros como sociedad, y en algunos casos como planeta, es una sociedad global para la que ya estábamos preparados para el miedo. Es parte de un juego muy peligroso y una antigua trampa donde se nos enseña a odiar y temer las cosas que impiden que el mundo se mueva en una dirección u otra. Así que tuvimos el 1% y el 99% y las desigualdades y eso enseñó a la gente a odiar la prosperidad y la riqueza. Y tenemos hombres contra mujeres y tenemos musulmanes contra cristianos y judíos contra musulmanes. Y tenemos negros contra blancos e hispanos contra blancos y asiáticos contra blancos. Y si miras atrás, si das un paso atrás y observas, es más o menos cada seis meses. Hay una nueva división que se introduce y es apoyada en la corriente principal. Y no estoy diciendo que no haya problemas. Tenemos muchos problemas. Pero siempre hemos sido capaces de resolverlos en nuestras sociedades y comunidades. Pero cuando la gente es influenciada a través de los medios y hay mucha influencia. Cuando era niño y fui al concierto de Jefferson Airplane en los viejos tiempos, teníamos tres estaciones de televisión. Y en realidad eran noticias ABC, CBS y NBC. Y eran estaciones de noticias y los locutores, tan objetivamente como podían, nos informaban de lo que había pasado sin mostrar ninguna emoción. Trataban de no mostrar favoritismo de una forma u otra. Recuerdo la excepción. Recuerdo cuando Walter Cronkite, yo estaba en la escuela, estaba en la escuela primaria. Walter Cronkite anunció el asesinato de John F. Kennedy. Y salimos de la escuela y nos fuimos a casa y vimos con horror los acontecimientos que se desarrollaban. Y fue la primera vez que vi llorar a un presentador de noticias. Él lloró, se quitó los anteojos y se llevó las manos a los ojos y lloró. Lo cual era muy atípico para un presentador de noticias. Y estamos muy lejos de eso. Ya no tenemos noticias. Lo que tenemos son nuestras opiniones. Y las opiniones son, son por las razones que sean, nos están dividiendo como nación, pero eso es muy profundo. En realidad nos están dividiendo el tejido mismo de nuestras familias, están destrozando a nuestras familias. Ahora mismo tengo amigos que lo han hecho. Yo nunca he tenido hijos, nunca he sido bendecido con hijos. Creo que sería un buen padre, pero no sucedió. Pero tengo amigos que sí. E incluso en la mesa, con sus hijos en la secundaria y la universidad, que obtienen su información de una fuente en los medios sociales. Es si los padres están recibiendo su información de otra fuente. Es información muy, muy diferente y choca mucho en la mesa. Algunos ni siquiera pueden terminar la comida. Hay tanto dolor y tanta rabia. Y lo que estás diciendo, Rob, es que históricamente es un juego muy antiguo y que se utiliza ahora porque funciona cuando puedes mantener a la gente, a la población dividida. Es algo, es difícil tener valores y opiniones comunes y compartirlos. Y esto es lo que le está pasando a América ahora. El tejido mismo de América es la familia, la unidad familiar, los valores, la historia, la cultura, están siendo atacados. Y cuando cedemos a esa división, lo que ocurre es que nuestra sociedad se vuelve propicia para una nueva forma de pensar y una nueva forma de vivir. Y ocurre antes de que nos demos cuenta. ¿Es correcto, incorrecto, bueno o malo? No lo diré aquí. Estoy diciendo que es importante que seamos conscientes y no caigamos en el peligroso juego. Que nos está dividiendo de nuestros amigos, familias, comunidades, sociedad, divisiones entre naciones. Porque al fin y al cabo solo somos personas. Y al final del día todos queremos las mismas cosas para nosotros y para nuestros hijos. Y tenemos una idea bastante clara de lo que es. Así que es una conciencia. Y creo que lo más fundamental, el acto más radical que cualquiera de nosotros podría hacer es lo que tú has hecho. Apagar el ruido externo, esa distorsión y pensar por nosotros mismos y mirar a tu alrededor y te preguntas, ¿están ocurriendo estas cosas? Y si es así, haz los cambios necesarios, pero hazlos desde la bondad y no desde el odio. Hay mucho dolor en nuestro mundo en este momento. Y todos estamos sufriendo y estamos de luto por una pérdida. Todas las personas de este planeta han perdido algo. Hemos perdido seres queridos y amigos. Yo perdí a mi madre por el COVID y justo a finales de año, todos hemos perdido. Y si la gente no ha perdido seres queridos o amigos, hemos perdido una forma de vida. Así que todos estamos de luto, lo reconozcamos o no. Y si no tenemos las herramientas para abordar ese duelo, lo que ocurre es que nuestro profundo dolor se expresa en forma de odio. Y estamos viendo ese odio en el mundo de hoy. Y así volvemos al principio de esta conversación. La gente me dice algo así todo el tiempo. Sabes que no tengo tiempo para entenderme a mí mismo porque estoy intentando poner comida en mi mesa y alimentar a mi familia o intentando hacerlo lo mejor posible en la escuela. Y yo entiendo todo eso. Esta es la cuestión. Hemos sido condicionados a vivir en el mundo mediante una forma de pensar que nos ha servido en el pasado. Y tenemos que decir que nos sirvió porque tú y yo estamos aquí, así que funcionó para traernos aquí. Esa forma de pensar funcionaba en el mundo que era. El mundo acaba de cambiar y nadie nos lo dijo. No había ningún especial en la CNN, ya sabes, o en el Discovery Channel. Oye, el mundo cambió. Ojalá lo hubiera. Así que nunca se nos ha dado la oportunidad de lamentar siquiera el fallecimiento del mundo que ya no existe. Así que intentamos resolver nuestros problemas y pensar en nosotros mismos como siempre lo hemos hecho en el mundo que cambió. Y si no es así, no encaja. Ya no encaja. Así que tenemos estas pequeñas cosas en marcha, pero lo que he encontrado en mi propia vida personalmente, si puedo retroceder y cambiar el paradigma, y te diré lo que quiero decir, pero si puedo cambiar el paradigma dentro del cual estoy viendo todo, de repente estas cosas pequeñas adquieren un significado totalmente nuevo y se vuelven mucho menos problemáticas, se vuelven más fáciles. El paradigma es este. Hemos sido condicionados, impregnados de una historia de lo que somos basada en la separación, la competición y el conflicto. Empezó en 1859. La gente dice, Greg, 1859 fue hace más de 100 años, hace 150 años. ¿Y qué? Es una buena pregunta. ¿Qué diferencia hay? Es una buena pregunta. Esta es la respuesta. El mundo en que vivimos, la sociedad, el sistema económico, las corporaciones, el modelo médico, la forma en que se nos enseña a mantener nuestras familias, la forma en que se nos enseña a tener las relaciones íntimas bajo el techo, con las personas con las que compartimos nuestros hogares e incluso nuestra cama. Seamos realistas y nos enseña a interactuar con los humanos, basándonos en estas ideas de competición, conflicto y separación, e incluso los de mentalidad más espiritual que dicen que han trascendido eso. Cuando están en una discusión acalorada y alguien les saca de sus casillas, recurren a ese mínimo denominador de combate que suele ser la competición y arremeten con algo realmente hiriente para defenderse. No es su culpa. Está profundamente arraigado en su subconsciente, así que ya está ocurriendo. A medida que retrocedemos y abrazamos el nuevo paradigma de cooperación y ayuda mutua, eso es enorme. Es una forma de pensar muy diferente. Significa que vivimos en un mundo que nos quiere, en el que la naturaleza no quiere acabar con todo lo bueno que nos ocurre. Significa que no tenemos que estar constantemente vigilantes para defendernos del mundo que nos rodea. Es una forma de pensar muy diferente. Y ahora tenemos la oportunidad de empezar con toda una generación de jóvenes que están impregnados del glamour de la guerra, el conflicto y la competición. Para lograr ese cambio, ¿cómo sería en un mundo en el que toda una generación de jóvenes supiera que le gustan a la naturaleza y que vivimos en un mundo de cooperación, ayuda mutua y conexión? Vamos a averiguarlo. No tenemos que esperar mucho para averiguarlo. Para mí, el simple hecho de salir momentáneamente de las minucias, para ver el panorama general y hacer ese cambio, una vez que hacemos ese cambio, cuando vuelves a las minucias, todo me parece diferente. Cuando se trata de una afirmación, las afirmaciones pueden ser poderosas, y para algunas personas no lo son. Y mucha gente dice, bueno, si la afirmación es tan poderosa, ¿cómo es que no estoy experimentando el efecto? Lo que los científicos nos dicen es que el humano promedio se habla a sí mismo, consciente o inconscientemente. Tenemos pensamientos dando vueltas en nuestro cerebro, alrededor de 60 a 80 mil pensamientos por día. Algunos de esos pensamientos son las letras de las canciones y las afirmaciones. El neurocientífico Andrew Norberg nos dice que su nombre es Newberg, lo siento, y en su trabajo explica que una sola palabra, solo una palabra, tiene el poder de cambiar los genes que crean estrés o alivian el estrés en nuestras vidas. Nos está diciendo que algo dentro de nosotros tiene la capacidad de cambiar hasta el mismo núcleo de nuestra expresión. Sabemos que las palabras son poderosas. La clave de una afirmación exitosa es que debemos comunicarnos con la parte subconsciente de nuestra mente. Número uno. Número dos, debemos comunicarnos en el lenguaje que el subconsciente reconoce. Y aquí es donde puedes decidir. Tenía un amigo mío cuando trabajaba en las corporaciones que tenía afirmaciones por toda su oficina, por toda la pantalla de su computadora, estaban en pequeñas notas en el auto, compartíamos el auto. Sabes, mi pareja perfecta se está manifestando para mí ahora. Mi pareja perfecta se está manifestando para mí ahora. Esa fue su afirmación. Y yo le dije, ¿dices estas cosas? Él dijo, viejo, las digo un millón de veces al día. Le pregunté si funcionaban y me dijo, no, estas cosas no funcionan. Le pregunté porque pensaba que no funcionaban. Y él dijo, mírame, soy ingeniero, soy un vago. Llevó la misma ropa al trabajo tres de cada cinco días a la semana. Y para cuando terminó de describirse a sí mismo, ni siquiera él creía que era digno de que su pareja perfecta se manifestara para él ahora. Así que él estaba diciendo las palabras, pero no estaba la emoción subyacente. Y lo que realmente estaba alimentando en su sistema era contrario a lo que esas palabras estaban diciendo. No, no basta con decir las palabras cuando nos adentramos en nuestras tradiciones espirituales más antiguas y preciadas. Esas palabras son las que se convierten en oraciones. Y para mucha gente, y sé que tú también lo has oído, mucha gente siente que la oración está rota. Que el mundo no funciona hoy como funcionaba en los tiempos bíblicos. Que hemos perdido nuestro poder y que no tenemos capacidad para comunicarnos con un poder mayor, con Dios, con las fuerzas que nos rodean. Y es en gran parte porque los secretos, la verdad profunda de nuestra relación, la física fundamental de nuestra relación con nuestro mundo, han sido picados y parcelados y en muchos casos suprimidos del texto, dejándonos con la sensación de que somos seres esencialmente impotentes. Y si eres impotente, eres una víctima. Y si eres una víctima, necesitas un Salvador. Y ese Salvador viene a nosotros en bandeja de plata en términos de tecnología, en términos de líderes políticos. Yo te salvaré si solo haces estas cosas. Y por eso digo que creo que uno de los actos más poderosos y radicales que podemos hacer es pensar por nosotros mismos. Pensamiento original basado en la verdad profunda de nuestra relación con nuestros cuerpos en la Tierra. No basado en las falsas suposiciones de la ciencia obsoleta que impregna nuestro mundo académico. Es una de las razones por las que abandoné el mundo académico. Es una de las razones por las que muchos de mis colegas de este género, que son científicos muy respetados, han abandonado el mundo académico porque no se les permitía compartir con los estudiantes y en sus escritos y sus trabajos, lo que habían descubierto en sus investigaciones. Esto refleja una realidad muy diferente para mí. Es una buena noticia. Es un hermoso mensaje de esperanza y posibilidad. Como ser biológico soberano para un sistema que se basa en el poder y el control centralizados. Probablemente es la peor noticia que podrían imaginar porque significa que no necesitamos el poder y el control centralizados. Creo que en última instancia, a todos nos conviene abrazar nuestro propio poder porque nos libera del miedo a un mundo cambiante. Y todos conocemos nuestro mundo. Mi mundo está cambiando. Tu mundo está cambiando. Dios es eterno. Sí. Más rápido de lo que podemos documentarlo en nuestras aulas y libros. Pero el cambio no es necesariamente malo hasta que lo comparamos con lo que hemos conocido en el pasado. Y aquí es donde aparece el miedo. Así que los nuevos descubrimientos nos ayudan a comprender que somos parte de nuestro mundo en vez de estar separados. Y aquí es donde entran las afirmaciones. Yo estuve en el supercolisionador, superconductor del CERN en Ginebra, Suiza, donde los experimentos físicos están revelando lo que ocurrió momentos después de que comenzara nuestro universo. Recrean el comienzo de nuestro universo y luego son capaces de documentar lo que sucedió entonces para crear las leyes de la física que estamos experimentando y bajo las que estamos viviendo. Y lo que anunciaron en 2012 es que existe de hecho un campo, un campo inteligente de energía. Es una energía sutil que subyace a toda la creación. Antes de eso era una metáfora o mucha gente sentía que era un concepto New Age. Sabes, todos somos uno, todo está conectado. Muchos ancianos indígenas hablan de esto. Aquí es donde se quedaron atascados. Y he ido a conferencias científicas en las que se llevan las manos a la cabeza y dicen, Oh, sí, eso ya no es controvertido. Hay un campo ahí afuera que conecta todas las cosas y sus manos hacen así. Hay un campo ahí afuera que conecta todas las cosas porque subconscientemente siguen diciendo que estamos separados de ese campo. Claro. Pero esto es lo que la ciencia nos está mostrando y esto fue un cambio de juego para mí. Mi mente explotó cada átomo en cada molécula y cada célula de nuestros cuerpos en este mismo instante. No es como si estuviera a punto de suceder. Está sucediendo ahora. Cada átomo está constantemente emergiendo y colapsando en ese campo. Y lo que eso nos dice es que nosotros somos el campo. El campo no está afuera. Literalmente somos arrugas, somos perturbaciones en este campo, este cuerpo. Que se mantiene en su lugar por una conciencia consciente mientras respire en esta tierra. Soy una perturbación, soy una arruga localizada en ese campo. Y lo que eso significa es que si quiero provocar un cambio en mi mundo, no tengo que forzar un cambio ahí afuera. Yo me convierto en ese cambio. Y como me he convertido en ese cambio, el campo refleja ahora lo que es porque yo soy parte del campo. Es una forma sutil, pero muy poderosa, muy diferente de pensar. No estás imponiendo cambios en el mundo que te rodea. Te estás convirtiendo en el cambio. Así que te estás convirtiendo en la abundancia, en el amor, la gratitud, el cuidado, la curación. Te estás convirtiendo en esas cosas. Y eso es muy diferente. Estamos condicionados a pedirlas, a suplicarlas, porque nos llevan a sentirnos impotentes en nuestras vidas. Cuando en realidad hay modalidades de oración antiguas que fueron editadas del texto religioso en el siglo IV por la iglesia que tomaron, quitaron la información que nos ayudaba a comprender que esta relación profunda nos dejaba impotentes y que las afirmaciones son esencialmente una forma de oración, o la oración es una forma de afirmación, como quieras verlo, donde nos estamos comunicando. Y quiero ser muy claro, no se trata de control, no se trata de manipulación, de imponer nuestra voluntad. Se trata de participar en la forma en que este campo se despliega y expresa en nuestras vidas. Y cuando realmente empiezas a sentir ese cambio, es sutil y poderoso. No estás haciendo que ocurra algo ahí afuera. Y eso significa que no puedes culpar a lo que hay fuera de tus experiencias. Yo vengo de una familia muy disfuncional y tuve que tomar una decisión muy pronto en mi vida sobre si permitiría o no, en comunión, si permitiría que eso definiera mi experiencia, mi existencia. Otras personas a mi alrededor tuvieron la misma experiencia y tomaron decisiones muy diferentes. Ellos hoy siguen culpando a su entorno, a sus padres, a su familia, a su educación, de las cosas tristes y desafortunadas de sus vidas, y eso es un camino. No es correcto o incorrecto, pero podemos elegir otro camino. Y cuando empiezo como científico, empiezo a entender estas relaciones. Me dio la razón para pensar diferente y también me dio la razón para probar en mi vida si esos pensamientos son ciertos o no, qué funciona y qué no. Hemos cubierto mucho terreno y algunas personas ya lo han oído. Para algunas puede ser nuevo. Estamos hablando de la forma científica de interpretar y entender lo que ya existe y si estamos en una simulación o no, si esto es una realidad virtual o no. Estamos aquí y estamos aprendiendo algo. Y creo que lo mejor que podemos hacer es ser honestos, veraces y objetivos con nosotros mismos cuando se trata de quiénes somos y cuál es nuestro potencial. Y tomar esa información para convertirnos en la mejor versión de nosotros en nuestras vidas y crear el mejor mundo posible. Porque estamos en este mundo y sea lo que sea, estamos aquí para aprender. Creo que es el camino hacia el aprendizaje. Conozco a tantas personas, y probablemente tú también, que han tenido vidas tan dolorosas, Danica, que harán la búsqueda para comprender quiénes son la desviación de sus vidas y al desviarse de la realidad de la vida cotidiana, se pierden la vida misma. Yo creo que la vida está aquí, la belleza de este mundo. Esto lo damos por sentado. Los colores y el cielo y simplemente el agua y la forma en que el agua trabaja y la música y nuestra capacidad de crear estas vibraciones que mueven nuestra alma. De esto se trata la vida, así que quiero invitar a todo el mundo. Creo que es bueno entretenerse con comprensiones más profundas y utilizar la ciencia como lenguaje. Pero a la hora de la verdad, se trata de que tú y yo y la vida cotidiana seamos las mejores personas que podamos ser y encontremos la alegría que realmente hace a nuestra alma. Porque creo que esa es nuestra brújula. Así es como sabemos que estamos en el camino correcto. Cada uno de nosotros en nuestras vidas tenemos que desarrollar lo que yo llamo el ancla espiritual, la roca, la brújula del alma. Y no tiene que ver con religión. Cuando digo el ancla espiritual, es cuando sabemos quiénes somos en relación con nosotros. Sabemos quiénes somos en relación con la tierra, con los demás, con nuestro pasado, con nuestro futuro. Sabemos cómo estamos capacitados y cuál es nuestro potencial. Y cuando lo sabemos, entonces podemos vivir nuestra verdad en un mundo, tanto si otros lo apoyan o no. Cuando dependemos de otras personas para ese apoyo, ahí es donde entregamos nuestro poder y de ahí es de donde viene. Solo diré a los jóvenes que me escuchan que vengo de un entorno familiar muy difícil, una familia disfuncional y alcohólica llena de críticas que inculca la duda en los jóvenes. Tengo un hermano menor. Venimos de la misma familia y tenemos las mismas críticas. Yo no me creía lo que me decía mi padre sobre mi incapacidad en la vida. Y mi hermano menor, si se lo creía, lo aceptó en gran parte. Y es muy interesante. Dos personas diferentes con la misma familia y los mismos antecedentes que interpretan la información de manera diferente. Yo atribuyo mi capacidad para dejar que las críticas se desprendan de mí a la bendición que tuve desde muy pronto porque sabía que era y comprendí mi lugar en este mundo a una edad temprana. Y no todo el mundo tiene eso, pero yo empecé a buscar a una edad temprana. Se necesita mucho trabajo para explorar el potencial dentro de cada uno. ¿Qué significaría tener una generación de jóvenes que desde el momento en que empiezan en la escuela, en el jardín de infancia, desde el momento en que empiezan a entender su relación con el mundo y con los niños que los rodean, piensen en términos de cooperación, de trabajar juntos? En otras palabras, ¿qué puedo ofrecer? ¿Qué puedo dar? ¿Qué puedo compartir? ¿Cómo puedo contribuir? Lo cual es muy diferente de lo que nos han hecho creer. ¿Qué puedo obtener? ¿Qué gano yo? ¿Cómo me beneficio? Muy bien. Y estamos empapados de esto en la historia. Así que nuestro modelo económico de lucha se basa en los falsos supuestos de la competencia y el conflicto. Nuestro modelo corporativo se basa en... Todo. Todo. Absolutamente todo. Así que para nosotros en este momento que estamos viviendo esta rara convergencia de los ciclos que han cambiado el mundo tal y como lo hemos conocido. Y el nuevo mundo que está emergiendo, la lucha y el sufrimiento proviene de nosotros tratando de abrazar ese mundo a través del viejo pensamiento de falsas suposiciones de una ciencia obsoleta. Le hemos pedido a la ciencia que nos diga quiénes somos. Y la ciencia ha hecho un trabajo bueno. Y hay muchos científicos a los que no les gusta la respuesta. La ciencia ha sido secuestrada por las empresas que seleccionan los datos. Por la política que selecciona los datos. El cambio climático es un ejemplo perfecto de ello. La ciencia ha sido secuestrada por las empresas, la política, la religión y el mundo académico por razones de dinero, poder, ego y costumbres. Y aquí es donde nos encontramos ahora. Y creo que estamos presenciando el desmoronamiento de estas viejas estructuras, estas viejas formas de pensar. Porque estamos viviendo en un nuevo mundo y este es el me detendré aquí. Hace falta una generación. Una generación tiene que ser la generación que vive el viejo mundo que se está desmoronando. Y también vive el nuevo mundo que aún no se ha desarrollado del todo. Así que vives entre estos dos mundos y se necesita una persona muy fuerte o una familia o una comunidad o una nación o un planeta fuertes para vivir en este tiempo intermedio sin perderse en el medio a lo desconocido. Aquí es donde entra la nueva historia humana porque la nueva ciencia nos está dando las razones para no temer. Somos seres holísticos viviendo en un universo holístico. Parte de todo eso es y esa es la falacia de la forma en que nosotros tratamos de abordar nuestros problemas. La falacia de que estamos de alguna manera separados unos de otros, separados de nuestro mundo y víctimas impotentes de nuestro entorno. Y creo que una de las cosas que está pasando ahora, Danica, es que si vas a tener una pandemia global, es bueno que sea en la era de Internet. Porque Internet nos ha permitido estar conectados y nos ha permitido acceder a la información de formas que nunca habíamos tenido en el pasado. Y creo que parte de ese acceso es la respuesta a la pregunta que acabas de formular. Voy a empezar la respuesta diciendo que hay una batalla que se está desarrollando en nuestro mundo ahora mismo en múltiples niveles. Delante de nuestros ojos, sabemos que hay una batalla por nuestros pensamientos. Es muy obvio, los medios están luchando por informar y guiar la forma en que pensamos sobre nosotros y nuestra relación con el mundo y cómo respondemos a la pandemia y a la economía y a la raza y a todas las demás cosas que nos preocupan ahora mismo. Es la batalla. Esa batalla es la batalla por nuestras creencias y esa batalla se está librando en el mundo académico, en lo que enseñamos a nuestros hijos, sobre quiénes son y la forma de resolver los problemas del mundo que se le presentan desde que son muy pequeños. La batalla por nuestras creencias. ¿De dónde venimos? ¿Somos un accidente de la ruleta biológica o hay alguna intencionalidad subyacente a nuestra existencia? Es una pregunta interesante. ¿Está el universo muerto, inconsciente e inerte o está el universo vivo e inteligente y conectado? Esa batalla se está librando. Hay una batalla por nuestros cuerpos y creo que ya lo estamos entendiendo. ¿Qué hace falta para estar sano, para mantenerse sano? ¿Qué tenemos que dar a nuestros bebés en el momento en que salen del útero? Cuando vienen a este mundo, estamos condicionados a pensar que tienen que tener algo fuera de ellos para sobrevivir. Todas esas batallas se están librando, pero quiero decirles que todas son estáticas, son ruido, y están cubriendo lo que creo que es la batalla más profunda de nuestro tiempo. Danica es una batalla por nuestra propia humanidad. Nuestra propia humanidad está en juego ahora mismo. Porque por primera vez en la historia de la humanidad tenemos la tecnología que puede robarnos nuestra humanidad en formas de la que algunas personas ni siquiera son conscientes y que otras sociedades y culturas están adoptando muy, muy rápidamente. Hablo de chips informáticos implantados en el cerebro humano, de sustancias químicas inyectadas en el cuerpo y de cables bajo la piel. Y el problema, el problema con esta tecnología que avanza tan deprisa es que cuando le damos a nuestra humanidad natural, cuando entregamos nuestro potencial biológico a la tecnología, nuestro cuerpo comienza a atrofiarse con respecto a esos potenciales. Así que si estamos implantando chips en nuestro cerebro, nuestras neuronas, ya hemos oído esto, úsalo, piérdelo, biología, lo oyes todo el tiempo. Nuestras neuronas empiezan a pensar que ya no son necesarias. Y por eso se dejan de producir en una generación. En la siguiente generación, se convierten en un apéndice de algo que solía ser y ya no las usamos. Y por primera vez en 5,000 años de historia humana registrada, la tecnología tiene el poder de cambiar para siempre a nuestra especie. Y la pregunta en esto, estoy sentando las bases para responder a tu pregunta. La pregunta es, si yo nunca le diría a nadie o trataría de convencer o persuadir a nadie de usar o no la tecnología. Pero aquí está la clave. La clave es cuánto de nosotros mismos queremos ceder a la tecnología y perder para siempre. No podemos responder a eso hasta que sepamos quiénes somos. Y eso nos lleva de vuelta a la primera pregunta que hiciste y es, tengo que decirte es dónde los descubrimientos científicos están llegando tan rápido y furioso en estas oscuras revistas técnicas que muy pocas personas llegan a ver. Pero están basados en nueva ciencia revisada por pares y están escribiendo una nueva historia humana. Y esa nueva historia es lo que la pandemia COVID nos empuja a entender. Hubo un autor y profeta muy famoso a principios del siglo XX llamado Khalil Gibran. Y yo empecé a leer a Khalil Gibran cuando tenía ocho años. Y Khalil Gibran, hay una frase que ha sido mi única brújula. Ha estado conmigo. Pienso en ella todos los días. La aplico en cada situación, en cada relación, en cada trabajo, en cada compromiso. Lo que dijo es que el trabajo es el amor hecho visible. Se necesita mucho trabajo para saber quiénes somos en este mundo y para demostrarnos a nosotros mismos nuestro potencial. Este es nuestro amor hecho visible. Esto es amarnos a nosotros mismos. De un modo que nos capacita para estar en este mundo. De un modo sano, saludable, en el que prosperamos en presencia de todos los cambios. Así que mi invitación para los jóvenes es que se amen a sí mismos. Y tu amor hecho visible es que te tomes el tiempo para comprender tu potencial. ¿Y quién eres realmente? La buena noticia es que ahora tenemos esa información, nuevos descubrimientos, nuevas ciencias, sabiduría indígena, compartiendo juntos. Creo que debemos ponerlo todo al servicio de nuestras vidas. Porque llegaste al final del video, yo quiero celebrarte. La mayoría empieza y no termina. La mayoría nunca llega hasta el final. La mayoría dice que quiere algo, pero no se esfuerza por conseguirlo. Pero tú eres diferente, eres especial. Believe Nation, llegaste hasta aquí, hasta el final y te quiero. Así que vamos a celebrarlo. Si pones el hashtag creer abajo en los comentarios de este video, te mostraré y celebraré en algún lugar de la pantalla en un futuro video porque tú eres increíble. Para conocer otras 10 reglas de Bruce Lipton, mira el video a mi lado. ¿Creo que te gustará? Continúen creyendo y nos vemos pronto. Las cosas que sepas no es importante para mí. Si ese conocimiento no entra en tu inconsciente, tu vida seguirá exactamente igual. Puede ser el académico más brillante e inteligente. Eso está muy bien, pero ¿eso cambia realmente tu vida? La respuesta es no.